Para Anduleando con el Gordo, el Gordo es el camarógrafo, el Gordo toma las fotos, el Gordo limpia la casa, el Gordo es Oila, bueno de verdad que un placer tenerte aquí, tuve el honor de conocerte en el programa de mi amigo, de mi hermano, el señor René Barbosa, en donde llegué tarde, no te escuché cantar, pero me estuvieron diciendo que cantas precioso y te tenemos aquí, y todo Costa Rica te quiere oír, así es que ahí está ese micrófono para que usted salude. Muchísimas gracias, encantada de estar con todos ustedes aquí en Radio Actual 107.1, gracias por esa parodia, que talento, que rapidez, que espontáneo los dos, muchísimas gracias al caballero que está en cabina. Él es Marlon Porras, es medio tímido, pero ya va a saludar, señoras y señores, en este momento les presento la voz, la voz seria del programa, el señor Marlon Porras. Hola, buenas tardes, mi estimado Gordito, buenas tardes a la invitada especial, al Campeche, buenas tardes a los amigos oyentes que ya están con Farandoleando con el Gordo. Así es, y hoy esperando que llamen, verdad, porque tenemos hospedajes de Monte Campana, y oiga lo que les vamos a decir, vamos a empezar a hacer una lista, vamos a empezar a hacer una lista, y en esa lista que vamos a empezar a hacer, vamos al que llame, en todo el mes le vamos a regalar una mesa de futbolín. Una mesa de la casa del fútbol. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy es 15 días de pago. Hoy es 15 días de pago, o sea, que el 15 de febrero, el 14... ¿Qué día, los enamorados? Revísenme para ver si estamos, ¿qué día en febrero estamos? Después del 15 o antes del 15 estamos en el Día del Amor. Vamos a estar regalando una mesa de futbolín aquí, señores y señores, usted lo único que tiene que hacer para participar es marcar 22 22 23 23 88 38 5102 en el mensaje. Llame, pasa el nombre, el número de cédula, con solo eso ya queda participando. Entre usted más llame, entre más familiares llame, más opción tiene de ganar. Así es que, mi amigo, ¿qué está esperando? Usted ya está maldito ahí con el lapicero, ya está listo, 22 22 23 23. Eso lo vamos a hacer después del programa que sigue, después del Día de los Enamorados. ¿Qué te parece, campechano? Bueno, y ahí va a caer este... el 14 va a caer día sábado. O sea, nosotros estamos el 17. El 17. El lunes 17. Bueno, aquí trajimos a Rocibel, que nos viene a cantar. ¿Usted está listo, mi amigo? Está ya, está listo. Está en este momento esperando. Aquí viene el primer tema. ¿Cómo se llama el tema? La última función. La última función, oiga, relacionado con el teatro. Así es. Exactamente, precisamente. Es una canción que Giovanni Barrantes, de Grecia, compositor, gran compositor, cantautor. Él escribió cuando yo le dije que esta vez iba a querer volver a cantar y quería que me hiciera una canción. Así que él, pensando en mi profesión como actriz, empezó a buscar el vocabulario, el léxico necesario e hizo esta canción, que además de que tiene que ver un poco con esto de la actuación, lleva mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Está listo, mi amigo. Cuidado. Cuidado se emociona. Cuidado. Aquí está. Esta es Rocibel Carvajal. 107.1 Radio Actual. Para el rincuento con el bordo. Fue demasiado buena tu actuación en esta obra de teatro de ficción. Te verás que luciste en este guión, que en la tal manera de mentir, tu engaño no lo supe distinguir, echaste en el bolsillo mi vivir. Me enamoré de un actor que me juró dará amor invisible, imposible. Hoy que se cierra el telón de la más triste función, se termina la mentira. No te daré una opción por tu brillante actuación. Pues destina en mi vida, toda mentira al final se paga. Fue demasiado buena tu actuación. Tu persona entró en mi corazón, te di todo mi amor sin condición. Me enamoré de un actor que me juró dará amor imposible, imposible. Hoy que se cierra el telón de la más triste función, se termina la mentira. No te daré una opción por tu brillante actuación. Pues destina en mi vida, toda mentira al final se paga. No te daré una opción por tu brillante actuación. No te daré una opción por tu brillante actuación. De la más triste función, se termina la mentira. No te daré una ovación por tu brillante actuación, pues destina en mi vida. Toda mentira al final se paga.